Cada vez es más incómodo estar con él teniéndote cerca Ey, dámelo, dámelo por favor ¿No por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? No me son mis cosas Dámelo por favor No Dámelo Yo no te quité tu celular Quiero ver, pero oye Vas a ser Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es Diego Moreno Exponiendo el fiel es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas, güey Que te va a revistar el celular, lar, lar Es Diego Moreno Exponiendo el fiel es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas, güey Que te va a revistar el celular, lar, lar Este show sí es real No se le paga nadie pa' que venga a actuar Como Lipe Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres fiel ¿Por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio Más de su serie favorita Exponiendo Infieles Mi nombre es Diego Moreno Y pues bueno Como todos los días andamos aquí Tras esos infieles Que nada más andan ahí Engañando a las personas Mintiéndoles Y haciendo todas esas cosas Que no deben de hacer Entonces por eso nosotros aquí andamos Para darle pues Una buena solución A tantos problemas Que eso puede provocar Así que si te quieres enterar De todo el chisme Quédate hasta el final de este video Para que no te pierdas nada Y los invito a que vayan A mi Instagram Hablando de Instagram No están ustedes para hacerlo Ni yo para contárselos Pero me eliminaron nuevamente Mi cuenta de Instagram Yo no sé por qué hacen eso Acabo de abrir una cuenta nueva Vayan a que estoy como Diego Moreno Oficial Así Diego Moreno Oficial Para que vayan a seguirme Aquí les va a estar apareciendo O debajo del video En la descripción Les dejo el link Para que solo le presionen Y lleguen automáticamente Es una nueva cuenta Así que pues les pido todo su apoyo Vayan a seguirme Me ayuden a compartirla Y pues bueno Vamos a ver Encontramos el día de hoy Ya me puse bien triste Porque no me acordaba de mi Instagram Y ya me acordé Acompáñenos Hola amigos ¿Cómo están? Buenos días Hola buenos días Hola buenos días ¿Por qué te pusiste tan nervioso amigo? ¿Eres infiel o qué? No 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 ¿Son pareja? Sí ¿Quién te está llamando amiga? Mi mamá Sí ¿Pasa algo? No mira bueno Te explico para que no te asustes Lo que nosotros andamos haciendo Es que vamos a donde Hay parejas así como ustedes Y les estamos regalando dinero Como ven ¿Les interesa o qué? ¿Qué tipo de cosas o qué? Es muy fácil Normalmente las personas En esta actualidad Todos traemos teléfono o no Traes tu teléfono Que te están marque y marque Y tú traes tu teléfono ¿no? Sí Ok mira es muy fácil Entonces tú me prestas tu teléfono Lo revisamos aquí frente de ella Para que ella vea que tú No andas ahí de cachondo Mandando el pack O mensajeándote con alguien En las noches esas Que a veces Uno dice Ay estoy aburrido Y se agarra ahí Mandando mensajes Y viceversa Revisamos el de ella frente a ti Y vemos que no te anda engañando Y así ¿Pero cómo? Y les damos dinero a cada uno ¿Cómo ves? ¿Qué motivo? ¿Qué o...? ¿Qué? Ah pues es un juego Bueno no es un juego Es como un acto de demostración Que nosotros andamos haciendo en la calle Para que ella te demuestre Que te es fiel Y tú le demuestres Que le des fiel Y así pues que no O te gustaría que ella Te anduviera engañando Ah no pues no Pero no ¿Y a ti? No 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 Soy nervioso No no Eres infiel No 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 soy infiel Pero no 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 me gustaría pues O sea no es algo que Es de pura buena voluntad Ajá O sea es como de que tú digas Ay pues a ver ¿Alguna vez le has revisado el teléfono? No ¿Ya ves? Así como de que digas Bueno Pues entonces Pues si no escondemos nada Simplemente nos tenemos mucha confianza Y su teléfono es suyo El mío es mío Y ya Y no platicas con otras personas En modo No 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 Pues mi trabajo y ya ¿Y tú? No Ya ves amiga Entonces mira Si no esconden nada Se van a llevar 500 pesos cada uno Les regalo 500 a cada uno Nada más porque Dejen ver que andan ahí platicando Gracias ¿Por qué amiga? No Pues porque 500 pesos No creo que tenga caso Simplemente no creo que tenga caso O sea Yo confío en ella Y ella en mí Sí Nosotros platicamos Pues sí Quieras saber que me pregunte Pero no está A ver pregúntale ¿Me eres infiel? ¿Me eres infiel? Que sincera Ya ves amiga Entonces pues no vas a perder nada Porque mira Haz de cuenta que nosotros Estamos grabando Desde que llegamos Pero entonces Si aceptan jugar Y eres fiel Nosotros borramos el video Y ya se quedan Con sus 500 pesos cada uno No 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 En dado caso De que fueran infieles Pues posiblemente Se puede publicar Pero pues no creo que sean infieles Así que mira Se llevarían sus 500 pesos Y sean bien contentos No Mejor voy a ver a quien molestas Por allá No 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 Amigo No no Ay amigo A mí se me hace que tú eres infiel No ¿Cómo crees? Pero no Esto no está bien O sea A ver Que te dijeran a ti en la calle Ay Voy a revisar tu teléfono Y Ni mocos No O sea No está chido Yo no tengo nada que esconder Pues sí accedería Pues no O sea No se me hace correcto Pues simplemente No sé a ti Pero No 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 Es onda Que yo diga Me gusta ¿Por qué estás tan pensativa? ¿Estás pensando en si te animas a jugar o no? No Es que lo veo algo nervioso ¿Verdad? Que sí también Yo Mira Ya estoy de tu lado Yo también lo veo nervioso ¿Tú verdad? Mira pues demuéstrale que tú no escondes nada Y ya después revisamos el de No pues yo nada más Tengo conversaciones con mi mamá Mira nada más reviso tu messenger Que normalmente pues ya ni lo usa la gente Es raro que uses messenger Reviso dos que tres fotos que tengas por ahí A ver si no te mandaron packs Y ya reviso tus primeras conversaciones de whatsapp Y ya Es que él me manda packs Ah pero no Son mis fotos Pero si son de él o si son tuyos No los voy a ver Ni los muestro a la cámara Le hago así mira Ya si vemos Te enamoras wey ¿Por qué no te enamoras wey? ¿Por qué no te enamoras wey? Ah sí ¿Qué es eso me hago? Las fotos que te voy a enseñar de Ay amiga no Yo Yo Si no Si te muestro mi celular Vas a ver sus fotos No Por eso no puedo mostrar Es que mira Me muestras tu teléfono Y yo le hago aquí así Si él ve así de elegidos Un pack que diga Ese no soy yo Ya lo vamos a abrir Para ver quién te lo mandó Ah no De todos modos vas a ver tú Por eso no No los voy a ver amiga O la infiel eres tú No Ahora ya la estoy notando nerviosa a ella Porque siento que ella es a la que le mandan los pack Pero Si lo hacemos ya Pues que dejes de chingar No pues mira Te vas a ganar dinero O sea aquí el único que va a salir perdiendo Voy a ser yo Porque les voy a regalar Mil pesos Y si son fieles Pues no voy a ganar nada No sé No me convence Las fotos sí Nada más las fotos Y el Whatsapp Ay no que el Messenger Y el Messenger Son tres aplicaciones solamente Messenger, Whatsapp y fotos Yo nada más tengo cosas de trabajo en mi celular Igual si lo quieres Va a estar aburrido entonces Ah va a estar aburridísimo Ajá Ajá Tú dijiste que borraste mis fotos Ah pero porque Tú sabes la razón O sea Voy a andar ahí en el trabajo Y todo mundo viendo tus fotos ¿Verdad que no? Porque le prestas el teléfono a tus amigos Pues es cuenta de empresa O sea Ah entonces si los borraste Yo no quiero que vean las tuyas Por eso yo no Ah pero entonces porque Yo voy a enseñar mi teléfono Y tú no vas a enseñar el tuyo No Si lo enseñas tú también Ella lo va a enseñar ¿Sí? Sí ¿Segura? Ya ves ok Mira nada más antes de comenzar Ahora sí ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Fernanda ¿Y el tuyo? Alberto Alberto y Fernanda Ok Alberto 500 por revisar tu celular Pero bueno Seguro que Tú Amigo Yo confío plenamente en ti Como que no vas a esconder nada Yo también Si te acuerdas de lo que tiene Sí Creo que sí Ok Entonces prestándolo Y Amigo ¿Quién te estaba marcando? ¿Tu mamá ya te está diciendo que te vayas o qué? Sí Sí Mi mamá Tiene huella ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años y medio más o menos Un montón ¿Y en esos cinco años no han terminado? ¿Así como de que Por alguna peleita o algo así? Pues una vez me mandó con mi mamá Pero por borracho Simplemente Ay amiga ¿Por qué? No le dijiste Si vuelves a seis Si sigues de borracho Vamos a terminar o qué Pues luego no recordaba lo que hacía Y eso me ponía muy nerviosa ¿No? ¿Y en esas borracheras no te ibas por ahí Con tus amigos Con amiguitas y esas cosas? A veces pasa No me ponía nerviosa que le fuera a pasar algo Yo sé que él se porta bien Ah Bueno Ok Vamos a comenzar entonces Con tu messenger ¿Quién es Cassandra? Cassandra Es una compañera del trabajo Sí Le dice que le pase algo De lo del trabajo De unas hojas Así Brunch ¿Karina? ¿Quién es Karina? Es este Es parte de oficinas Ahí de Del trabajo Mira Sí es como Como su compañera Pero muchos corazoncitos le manda No, no Pero Karina Ya llegaste buenos días Y un corazoncito Y un besito Pero es todo así Este En buena onda pues Ya llegué Estoy adentro Sale rey Así se habla No te molesta que le hables a sus amigos A ver si no hay nada más interesante Yona Joelle Y Melody ¿Quién es Melody? Es este Así no me suena ¿No la conoces? Es este Es una amiga Que contacté en una empresa Para trabajar No sé ¿Y por qué tienes tan poquitas conversaciones? Ah Es que casi todo lo borro Porque no me gusta saturar mi teléfono Y ya ¿O tienes los datos? Ah no Si los tienes prendidos Creo que sí A ver amiga ¿Quién te está llamando? No es de la escuela ¿No vas a contestar? Ok Perfecto Borra Borra las conversaciones del Messi ¿Segura que era de la escuela? Tiene dos Cuatro Seis conversaciones ¿Quién es Jess Amaya? Ah Es este Pues Creo que es como una prima lejana Lo voy a decir ¿Qué le decía? Mira acá estaba Le pone El ¿Qué onda? Y luego ya le pone Te mando un whatsapp Para mandarte un audio mejor Él le pone Ok Listo Ahorita lo escucho Porque no tengo bien señal Ando en la barranca Vale Es que lo que se viene Va a ser lo mejor del universo ¿Qué andabas haciendo en la barranca? No, no A ver ¿Qué es lo que se viene? Ajá ¿Y qué es lo que se viene? Pues estaba Haciendo ejercicio en la barranca Y pues se vienen cosas buenas para el trabajo ¿Tú sabías que si iba a hacer ejercicio en la barranca? Sí Eso no tengo ningún problema Pero no me parece ¿Y conoces a Melody? No, no sé quién es Melody Muy sospechoso Entonces Si no haces nada Tú no coordinas proyectos ¿Qué proyectos? Bueno, ¿qué proyectos? Bueno, pero van a ser nuevos proyectos Ya después te contaré Pero es que no tiene sentido que te diga Que a ver ¿A ti qué p***? No importa si crees que la empresa Empresa o proyectos Si tú eres un p*** empleado Ahí nomás Sería un p*** empleado Pero vas a ver que nos va a ir bien O sea Se va a ir creciendo esto Se supone Se supone que a la Melody Le mandó un mensaje por Whatsapp Un audio Y ahorita vamos a escuchar A ver qué le dijo Si no es que ya lo borró Porque ya ves que dice que todo borra Pues sí Ok, vamos a revisar tus fotos Mira Porque Messenger borra las conversaciones Tiene fotos aquí con unos payasitos Como que fue un circo No sé, algo así ¿Quién es ella? Melody Ah, mira Pero, o sea ¿Pero cuál es el proyecto? Es que no mames Es tan importante Y ni siquiera sabes Van a hacer este Nuevos proyectos Ya después ¿Ella quién? Ah, ahorita Ay, caray ¿Le está dando un beso en el caché? Sí Bueno, pero Pero es un beso laboral Completamente Vas a decir un beso de trabajo No, o sea Simplemente No mames No mames Uno, dos, tres Estaban en una junta también Ahí en el parque ¿Verdad? Porque habitualmente Tú y tus colegas profesionales Van a hablar a los parques Y a besarse a los parques No, y no es un parque ¿Sabes dónde es? En el zoológico Oye Tranquilízate Yo no A ver Su teléfono ¿Qué onda? Pero y el beso No, no, no No, no, no No, no A ver A ver también Pero tú contéstame Ya fuiste con ella Al zoológico Era parte del trabajo O sea Estábamos haciendo Diferentes cosas Ahora sí que en el trabajo ¿Y por qué se fueron al zoológico? Porque Porque sí Últimamente Con cosas del trabajo Ya te dije Y ya Hasta ahí Pero el trabajo No tiene que ver con el zoológico Tiene fotos ahí Luego tiene fotos De que también se fue al partido A ver El partido de las chivas No me entretenga Yo también Más fotos acá ¿Sales mucho con ella o qué? Pues no Pero acá tiene más fotos también Así como de que andaban caminando A lo mejor se ve ¿Va contigo a la barranca o qué? No No hay que otra vez Nada más ¿Por qué tienes Tantas fotos? Son imágenes que saco Nada más así por Pero eres tú O sea te las tomas Ni modo que sea otro Pero no tienes con más O sea a ver Yo no tengo ningún problema Con que salgas Sí Yo sé que te fuiste Al otro día de fiesta Que te fuiste al estadio Que vas con tus amigas Que aunque me caigan gordas Te dejo ir con tus amigas ¿Sí? Pero aquí el El sentido tiene Que no me digas Que vas a ver A alguien en específico Y además Alguien del trabajo Y alguien a solas Cuando tú no tienes tiempo ¿Por qué? O sea Cada vez Yo soy tu novia ¿Por qué? Pero yo salgo Y luego te digo Quiero ir contigo No puedo porque mi mamá Ay no puedo porque mi mamá No puedo porque Voy a ir al centro Voy a ir acá Voy a ir allá Y siempre es el mismo Pinche cuento de no acabar Tú nunca tienes tiempo Para salir Nunca tienes tiempo Para nada ¿Por qué no me dices las cosas Primero y luego Hacen la pinta Y ahora resulta ¿No? Por eso te vas con tus amigas Pues Con quien sea Dime ya me voy Y entonces Yo hago lo que a mí Se me dé mi chingada gana Y tú también Porque lo que me dices Que me estés viendo La cara de p*** Y aquí Frente a las cámaras Mira ya me metí a Whatsapp Y tiene nada más Seis conversaciones Las borras también Pues sí Negro Negro Carlitos Emily Aquí está Emily Y mira borra La conversación con Emily Porque Emily le pone Fíjate o sea Había más conversación arriba Y ya nada más Aquí un mensaje Que ella le puso Sí sí Me agrada Perdón Anoche me quedé dormida Le pone el No te preocupes Va entonces te aviso Cuando se pueda Y ella le pone Mesas Simplemente Trabajo Con toda la gente Borras las conversaciones Pues no quiero Saturar mi teléfono O sea Terminas de hablar Con alguien Y la borras Terminas de hablar Con alguien Y la borras Está bien Pinche Teléfono Y todavía Nava ¿Quién es Nava? Una amiga Mira le pone Sí te digo Es que es medio especial No le pasa la primera Y luego le puso Oye Naye Neta si me gustó Tu amiga O sea que saliste A ver el tuyo Quedamos que los dos ¿Eh? No te hagas Ajá Quedamos que los dos Quedamos que los dos Mira amigo Aquí están tus 500 Y ahora sí A ver Vaya De todos modos Pues ya viste Que él se anda hablando Ahí Con más mujeres Ah pero nada más Yo tengo que ser el único Quiero ver No pues vamos a ver Que ella tiene Tiene tiempo para mí Nunca tiene tiempo Para nada Ok 500 También por revisar El tuyo Y vamos a empezar Igual con tu messenger ¿Quién es? Mándame whatsapp Para ponernos de acuerdo Conforme a la sección Las joyas Ah es como de trabajo Yo creo Gil Andrea N Sofía Telcel Carla Luisa No sé si es Telcel Pero tiene combinados Los mensajes de texto Con los de messenger Claudia Jos Oscar Calzada Le pones el vestido Y el peinado Y el maquillaje Está padrísimo Qué bueno Ok trabajo Sol Isaac Ortiz ¿Quién es? Mi amigo Le pone No sé Tan bonito Digo es muy bonito Claro Le pone ella ¿Qué traes? Le mando un audio Nada malo Mariana Ángel Ramírez La niña se porta bien Yo soy una niña Yo sí trabajo Por eso las conversaciones Son de trabajo Sí Carlos Guillermo ¿Quién es? También es de trabajo Seguramente Hola, hola Ey, qué onda Y ahí quedó la plática Luis Torres ¿Te interesa? También te lo puedo comprar No te preocupes Entiendo Te puedo ofrecer 200 A una planta ¿Qué vendes o qué? Él le quería vender a ella Una planta Y se la mandó Y le dijo que se la daba En 200 Ay, qué raro Nadie sabe que me gustan Las plantas Como una Botánica Y la chingada Una maceta así grande Con una planta Tienes que mandarle mensaje A hombres ¿O qué? No hayas ni que inventar A una planta No, hombre ¿Me puedes ver el teléfono? Ya me quiero ir Ok, voy a revistar Tus fotos súper rápido Ya para ¿Ya está llegando A lo bueno? ¿O qué? Porque yo no estoy Haciendo nada Y tú y yo me humillaste Con tus mensajes Síguele Estoy viendo sus fotos Tiene Muchas fotos De pinturas Vestidos Plantas ¿Él quién es? Es mi primo ¿Sí lo conoces? Ah, no ¿Sí no es tu primo? ¿Quién es? Mi primo A ver, pues ya para llevar Cinco años Sí me imagino Que conocen a sus familias Entonces, sí es tu primo ¿Quién es? Es mi primo No, no conoce a mi familia Que prácticamente Le está mordiendo a la oreja ¿Te está mordiendo a la oreja? ¿Eso qué? A ver, dime Un primo Te va a morder la oreja Seguramente Sí No, no, no A ver, amiga A él le revisamos Las tres aplicaciones Deja que te las revisemos Hácelo, por favor Quedamos en algo Ajá, total Pues ya viste Que él tiene un montón de cosas Sí, pero entonces ¿Qué hacer también? Yo sí trabajo Sí ¿Sabes lo que es? ¿A él también trabaja O no trabaja? Sí, yo también trabajo ¿Qué falta? Falta el WhatsApp Ay, pues sí tienes Un montón de conversaciones Muchísimas conversaciones Ráscale, ráscale Porque yo también quiero Gil ¿Quién es Gil? Un amigo Le pone Sí, te escuchas cansado Qué bueno que andas Pacheco Bonita noche Ok, le mando un mensaje Y le mando una lista De diez personas Le mando un audio Ok Malú Eustolia Un número sin registrar A ver ese Él le mandó un audio Y ella le pone ¿Qué onda? Él le pone Te desperté Ella le respondió No Y le mandó Un sticker ¿Quién es? Como que apenas Te agregó Es de trabajo Es de trabajo Quinto Ajá Porque son Ocasionales Ocasionales Sí Aquí un doctor Pero le está pidiendo Una nota nada más Daniel Otro número Sin registrar Félix Ana Ixa Má ¿Má es tu mamá? Sí Sí Ok Pepe ¿Quién es Pepe? No sé cuál Pepe Pepe cuñado ¿Cómo que no sabes quién es Pepe? Ay, como si no hubiera Pepe Ya nos podemos ir Por favor O sea, es mi hermano ¿Sí? Sí Tu hermano es Pepe Pero no es Pepe ¿Y para qué le hablas a Pepe o qué? No lo sé No recuerdo Él le habló Él le puso Hola flaca Le pone ¿Cómo andas? Bien Y tú Súper bien Oye chaparrita Ando con mi mamá Ya ves que hoy vende tamales En el kinder ¿Tu mamá vende tamal? Pues sí, pero Le pone Él Me tocó venir a ayudarla Tu suegrita por dos Le pone ¿Cómo que suegrita por dos? A ver, a ver A ver Ey, ey, ey Espérate A ver, dime por favor Espero terminen pronto Para que termine Porque terminas muy cansado Cállate Ya sé Espero lo mismo A rato irán a la casa Sí Cada vez es más incómodo Estar con él Teniéndote cerca Ey, dámelo Dámelo, por favor No, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? No me son mis cosas Dámelo, por favor No Dámelo Yo no te quité tu celular Quiero ver Pero oye Vas a hacer más drama que yo ¿Con mi hermano qué onda? ¿Con mi hermano qué onda? ¿Con mi hermano qué onda? ¿Vas a hacer más drama que yo? No, no, ¿cuál drama? Dámelo Pues sí, oye, son mis cosas Dámelo, por favor Dámelo, por favor Ah, meto el tuyo Ah, pero mi hermano Es mi hermano, no inventes Es mi celular No inventes, pero es mi hermano Sí ¿Qué estás haciendo con él? ¿Estás saliendo con su hermano? Yo sí ¿Estás saliendo con mi hermano? Sí, claro, sí Con los dos ¿Crees que es justo eso? Ah Pues pensé que no te lo merecías Ah, que no me lo merecías Ahora resulta que no Amigo, pero tú también andas platicando Lo que yo digo Ahora resulta que no te lo merecías Ah, no me lo merecías Ah, ok No, pues ya me vale madre Pues en vista En vista de lo que tú haces Yo no tengo por qué tener vergüenza Con mi familia Te la pensabas porque creías que no te engañaban ni nada Claro ¿Y ahora que ya lo sabes? Pues por mí vete mucho ching*** Y tú también Amiga, pues Como que si yo tuviera la culpa O como que si yo le anduviera diciendo Que se meta con la amiga O con la cuñada O con la prima O con quien se andaba metiendo Pero bueno Ustedes ya saben que Pues tal para cual Nada más que aquí sí se pasó la La chava de meterse con El hermano Habiendo tantos Y hablo bajito porque Veo muchísima gente aquí Y no quiero que se vayan a echar encima Pero bueno Esto es así Vamos a ver si alguien más ¿Eh? ¿Eh? No le vayas a cortar Voy a ir ahorita con los doctores Porque dicen que los doctores Siempre son infieles Ahorita se las cambias Pero bueno Vamos a ver si estos doctores Son fieles O son infieles ¿Hay mujeres o puros hombres? Ok Acompáñenme Los veo que están risas y risas ¿Son pareja? No Los cinco Son enfermeros Médicos Dentistas Doctores ¿O qué son? Enfermeros Uy dicen que los enfermeros Sí son bien infieles Tengo una prima Que es médico Y dice que los enfermeros Todos andan ahí Todos contra todos ¿Es cierto? No, sí es cierto ¿Y no tienen pareja entonces? Tú sí ¿Y dónde está? En su casa ¿Y ustedes? ¿Por qué andan todos Contra todos entonces? ¿Y ustedes amigas? Ellas son pareja ¿Con pareja? Trabajamos Compañeros de trabajo Somos compañeras de trabajo ¿Y hay un hospital por aquí cerca O por qué andan por aquí? La escuela Ah, están estudiando Todavía Amigos Pues debería exponer infieles Allá a su escuela De hecho sí es No, ahí sí está de cuajo En la prepa Le estaba poniendo el cuerno Con su hermano Pues los dos Intenso Estuvo bien intenso ¿Dijo Pepe o jefe? Pepe Ya ves amigas No escuchan el chisme bien Ya cuando se suba el video YouTube lo ven Para que escuchen bien Pero sí tenía Paxi esas cosas Mira En la maleta Les voy a dar unas tarjetas Para que cuando quieran Exponer a alguien Le manden un mensaje Por Whatsapp ¿Neta? Ahí hay ese número Nos mandan un mensaje Y nosotros nos dejamos venir ¿Usted también tiene esposo? Yo no ¿Y tú? No Ah, bueno ¿Qué son? ¿Son pareja? No No, porque ustedes dos venían juntos No, pero Ellos dos Ya viste como te hizo Le dije ¿Son pareja eso? ¿No? ¿Y qué andan aquí entonces Si no son pareja? ¿Qué son? ¿Amigos? Sí, todos somos amigos Con derechos No ¿O sin derechos? No, sin derechos Nada más son amigos Con derechos Cuando andan pedos ¿No? No No, a eso no le entramos Es que dicen que aquí en Guadalajara La gente es mucho Que se deja influenciar Y en las pedas Andan besando todos contra todos Ay ¿Qué son mitos? Me han contado Mentiras Y yo expuesto parejas aquí Y si es cierto No tienen pareja entonces Nadie Nadie Tú se ve que estás bien chica Yo no sé qué andas haciendo acá ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Ya ves? ¿Y tú? 16 Todos ¿Son de la escuela o algo así? Sí Ya que como a ver Digan Ay no que estaban en la escuela Y andaban ahí No hay pedo Bueno pues mira Cuando tengan pareja Y me mandan un mensaje Mira ahorita Regales una tarjeta Y nos mandan un whatsapp Y nosotros los exponemos O sus papás Y sospechan que sus papás Andan engañando a sus mamás O así También Diganle a su mamá Aquí te tengo la solución Y tras le das una tarjeta Le mandé un whatsapp Gracias amigos Adiós Bueno amigos Pues lamentablemente Hemos llegado al final de este video La verdad que sí estuvo algo fuerte Algo pues muy fuera de lo normal Pero bueno Esto es así Igual los estoy invitando A que vayan a mi nueva cuenta de Instagram En donde me encuentran Como Diego Moreno Oficial Ya que pues las dos anteriores que he tenido Ya me las tumbaron Espero y pues Contar con todo su apoyo nuevamente Otra vez Para llegar a ser la familia que ya éramos Y pues bueno Los espero por allá Ahorita estoy siguiendo A todas las personitas Que me siguen Que me etiquetan Que me postean Y todo eso Así que Entre más interacción tengan en Instagram Ahorita en mi nueva cuenta Los voy a estar siguiendo Y les voy a estar respondiendo sus mensajes Pues espero que hayan disfrutado de este video No olviden comentar Que les pareció Darle like Compártirlo en todas sus redes sociales Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!